Un momento que finalmente, después de nueve años de obra y de mucha inversión, de pasar momentos complicados porque fue una obra que requirió muchos fondos, llegamos a la inauguración de este hospital de alta complejidad, este hospital departamental en el centro del Departamento General López, para toda la región, que ofrece un servicio público universal y gratuito de salud y que va a ser el momento de su inauguración, el hospital más moderno sin duda del país. ¿Cómo va a ser la inauguración, celebración, fiesta, podemos decir, porque va a ser una mezcla de esos tres factores este fin de semana? Bueno, el día 30, si todo el tiempo nos acompaña, a las 5 de la tarde empiezan algunas actividades con música, juegos y entretenimiento para la familia, para niños. A las 7 es el acto protocolar con la presencia del gobernador Lifchiff y también con los que fueron precursores de la obra, el ex gobernador Hermes Wiener y el ex gobernador Antonio Bonfatti. La inauguración, una recorrida por el lugar y después sigue en la avenida, al lado del hospital, el espectáculo musical a cargo de Jairo y de Juan Carlos Baglietto. ¿Y otras bandas locales? ¿Otro grupo también? Sí, hay algunas bandas, la Zazaza va a estar también acompañando, pero bueno, el número fuerte por ahí es el número de Jairo y de Baglietto. Recién decías que va a ser el hospital más moderno del país, ¿en qué se destaca o cuáles son los puntos principales ha mencionado? Primeramente, que es un hospital que tiene la tecnología, la inversión, todo es nuevo, no se va a pasar nada, no se va a mudar nada del hospital viejo al nuevo, desde las camas, las sábanas, el instrumental, absolutamente nuevo. Segundo, que en muchos casos amplía la capacidad de prestación, por ejemplo en las guardias, de una sola guardia que tiene el hospital Gutiérrez se pasa a tres guardias con mucha más atención, más enfermerías, inclusive la internación para observación que hoy no tenemos. Los quirófanos, que hoy tenemos un quirófano y uno de emergencia, se pasa a cuatro quirófanos, hasta cuatro quirófanos para poder trabajar. Los puestos de maternidad de dos camas de dos salas de parto se pasa a cuatro salas de parto, con técnicas de parto respetado. Los puestos de neonatología de 10 se pasa a 17, separado por complejidades. La terapia intensiva, que hoy tenemos seis camas de terapia intensiva, este tiene capacidad para 20, separado también por complejidades y con una... A ver, la terapia intensiva es la parte alta del hospital. Generalmente la terapia intensiva de un sanatorio es un lugar cerrado, sin ventana, oscuro, bastante triste, y este está puesto en la parte más alta dando a todo el campo. O sea que tiene luz natural, permanentemente. Las camas de la terapia intensiva son no las camas de marcas líderes, son las mejores en el mercado mundial. Striker de marca, completamente computalizada, se puede hasta seguir la postura del paciente desde un monitor con balanzas. O sea, es toda la inversión en salud pública, ¿no? Por supuesto, eso creo que es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!